¿Por qué algunas personas que se contagian con coronavirus se enferman gravemente, mientras otras tienen síntomas leves o ni siquiera se dan cuenta de que portan el virus? Esa es una de las preguntas que busca responder un estudio de genética poblacional en que participa la Universidad de Magallanes. ¿Qué hay dentro de la genética de la población chilena en este caso? Y nosotros contribuyendo desde Magallanes, ¿qué hay en la población magallánica que puede estar explicando por qué una persona joven sin enfermedad previa padece de una forma muy grave, que puede llegar a requerir respiración asistida o tiene algún tipo de problema, por ejemplo, neurológico? Pues este estudio lo que intenta es explicar esto, ¿no? La severidad. La causa genética de por qué unos padecemos o padecen la enfermedad de una manera más asintomática o menos severa y otros de una forma realmente grave y agresiva, ¿no? Para el estudio, van a tomar en todo el país muestras de sangre a personas que hayan sido contagiadas por el coronavirus. En Magallanes se necesitan al menos 800 voluntarios. Buscan saber qué razones genéticas inciden en el grado de severidad con que un paciente cursa la enfermedad y si hay factores protectores en quienes no presentan síntomas. Esta semana comenzaron a tomar muestras y hacen un llamado a quienes se contagiaron, hayan o no enfermado, a participar como donantes voluntarios de sangre. Quienes se sumen recibirán, además, un análisis sobre su origen genético, su ancestría. El informe, bueno, va a ser un informe, evidentemente no puede ser un informe súper detallado, pero sí que va a ser un informe un poquito de cuáles son los orígenes genéticos de la persona, ¿no? Entonces, de repente, los voluntarios pueden saber si tienen algún origen de población originaria o algún porcentaje de su genoma. A los voluntarios les irán tomando las muestras a domicilio. Pretenden tener las 800 que necesitan de Magallanes en enero y luego las enviarán a laboratorios del extranjero para su estudio. La investigación podría ayudar a identificar con mayor precisión a los grupos de mayor riesgo ante el COVID-19 e incluso desarrollar tratamientos.